Nuevo bloque de la edición de este día martes de Informe Regional y vamos a continuar contándote todas las opciones en talleres, en cursos, en capacitaciones que hay en la región, en este caso en Andino, en el Centro Cultural. Se está llevando adelante el taller de aromaterapia y de mandalas. Allí a cargo de la profesora que nos comenta sobre todas las clases que está realizando durante este momento, cómo es la técnica que aplica durante la pandemia. También nos contaba que continuaban con el curso, pero claro, no era de la misma forma que se pueda realizar, entablar una conversación y poder realizar diferentes opciones en el caso de esta aromaterapia, como decíamos. Se está realizando la invitación para todas aquellas personas que quieran participar, que quieran ir, que quieran capacitarse, lo pueden realizar. Si bien tienen una gran cantidad de alumnos que están realizando este taller, hace la invitación para toda la localidad de Andino. Nosotras estamos trabajando en el taller de aromaterapia en donde aprendemos los principios fundamentales de lo que es aromaterapia, los elementos que se usan y en cada clase hacemos algo, o sea, hacemos dos sales aromáticas, hacemos perfumes áuricos, hacemos cremas, geles, distintos productos que sirven para lo que es la aromaterapia. Bien, con este taller ya hace, a ver, te pregunto, antes de la pandemia ya venías trabajando o esto fue una iniciativa de este año? No, ya hace por lo menos cinco años que trabajo con aromaterapia. Anteriormente empecé a trabajar con mandalas y después de la pandemia arrancamos con cosmética natural que sí lo estamos dando por primera vez este año. Bien, ¿y los horarios? ¿Qué horario estás trabajando? Y también me decía un montón de gente viene a este taller. Sí, los días lunes de 10 a 12 y de 14 a 16 es el taller de mandalas, que es un taller de autoconocimiento, donde se medita, se trabaja con arteterapia, con mandalas. De 16 a 17, 30 el de cosmética natural y de 17, 30 a 19 el de aromaterapia. Bien, se está viviendo la verdad, a lo que hay a nivel general en este centro cultural, muchos talleres, ¿cómo lo ves a eso de tu perspectiva? Sí, hay muchísimos, muchísimos talleres en donde se trabaja un montón, donde participa mucha gente de acá del pueblo, incluso por ahí vienen gente de pueblos vecinos. Liliana, con respecto a las inscripciones, si se quieren seguir sumando a lo que es tu taller, no solamente el de aromaterapia, los otros que me estabas contando, se pueden seguir sumando, ¿no es cierto? Sí, 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 las inscripciones son acá, en la Secretaría del Centro Cultural y cualquiera se puede inscribir, pueden, o sea, para venir ponerle al taller de cosmética natural, tienen que haber hecho el de aromaterapia, porque hay principios básicos que necesitan saberlos. Pero, en cuanto a los otros dos talleres, que es el de aroma y el de mandaló, puede venir cualquiera a inscribirse en el momento que quieran. Por último, ¿cómo estás viviendo este 2022, después de lo que fue el aislamiento, la pandemia, volver a reencontrarse, alumnas? Y re bien, estamos todas re contentas porque el año pasado tuvimos que trabajar también bastante online. ¿Cómo fue eso, digamos? No es lo mismo, no es la misma experiencia que trabajar acá personalmente, sentir los aromas, todos los mismos aromas, o llegar ahí, saludarnos, abrazarnos, charlar un rato. Pero, en online, Bob está hablando con una maquinita y, no, nada que ver. Pero, bueno, lo seguimos haciendo para que las alumnas también tuvieran la posibilidad de continuar porque habíamos arrancado el año pasado y después tuvimos que parar. Entonces, con la finalidad de que sigan, lo hicimos online. Pero, no, nada que ver, este año estamos todas re contentas, venimos re felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!